GNP Seguros presenta Nuestro México del Futuro, un espacio para imaginar el futuro de nuestro país. Mi casa está flotando en el océano o mar. Ahí trabajan dos robots que cocinan cualquier plato que digas o que quieras. Me gusta vivir mucho en México porque es muy divertido y muy tecnológico. Tú también diseña el México del Futuro. Participa. ¡Gracias!